Hoy soy San Jacintero de los Montes de María Donde al son de los gaiteros se hacen hermosas artesanías Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Bienvenidos a Soy San Jacintero Un programa que busca resaltar los valores de nuestro municipio y la región Cultura, folclor, danza, tradiciones, pintura, teatro, entre otros Estarán presentes en nuestro programa Soy Marina Montes Herrera y les estaré acompañando con lo mejor de lo nuestro en Tele San Jacinto Bienvenidos Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Freddy Chamorro Tobar es un gestor cultural San Jacintero, escritor y poeta A través de su vida ha recorrido muchos lugares exponiendo el arte de la escritura y la poesía Llevando el nombre de San Jacinto en alto Freddy es nuestro invitado el día de hoy en Soy San Jacintero Veamos su historia Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Mi nombre es Freddy Chamorro Tobar Soy gestor cultural aquí en San Jacinto, escritor y de alguna manera aprendiendo a hacer poemas Bueno, la verdad es que desde hace bastante rato yo venía escribiendo y participando en el tema literario en otras partes del país y principalmente en Cartagena Y decidí hace aproximadamente tres años regresar a San Jacinto Primero con el proyecto para desarrollar el hostal cultural en compañía de Naira Ramírez Y a la misma vez crear y trabajar en el tema de la cultura a través de un taller de literatura Acá en San Jacinto con poetas y escritores de acá, de San Jacinto, de la región Que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchados o visibilizados en muchos aspectos de la cultura de San Jacinto Y en este proceso lo iniciamos prácticamente hace tres años Vinculando inicialmente un grupo pequeño de poetas y de escritores Como dije, que nunca habían tenido la oportunidad de presentar sus obras Después de tres años hemos logrado ir agrandando el taller de literatura hasta el punto de que hoy A pesar de la pandemia tenemos escritores y poetas de muchas partes del país de Colombia Y de algunos países de Latinoamérica y de Europa Este proceso realmente ha sido muy interesante porque los escritores y poetas de San Jacinto Empiezan a mostrar sus obras y a conocerse en el mundo Hemos tenido la oportunidad incluso de editar un libro del taller de literatura nuestro Que se llama Secuela, un poemario o una antología de poemas Igual que este otro poemario que se llama Entre las faldas de María la Alta De cuatro escritores y poetas de San Jacinto Hernán Pimienta Vázquez, Freddy Castro Pérez, Argemiro Reyes Tobar y Mi persona Bueno, fíjense que al principio cuando se presentó la pandemia Pensaba que el taller se iba a acabar Pero en la tercera semana después de la pandemia empezamos a ver que la gente se empezó a conectar a través de las plataformas como Zoom, como Meet Y entonces vimos nosotros la posibilidad de que a través de esas plataformas, del mismo WhatsApp Podíamos realizar las reuniones del taller Y fue así como empezamos a desarrollarla de esa manera Vinculando inclusive gente que ya tenía la oportunidad a través de los grupos de literatura y de poesía De la cual pertenecíamos nosotros desde antes de la pandemia Empezaron a interesarse en este proceso de acá de San Jacinto Y de tal manera que poco a poco se fueron vinculando poetas y escritores Como de Medellín, Bogotá, Fusagasugá, Panamá, Argentina y de España Bueno, yo he escrito cuatro obras literarias La primera fue el Hamakasutra Manual ilustrado de técnicas para hacer el amor en Hamaka Que fue un éxito nacional prácticamente Nosotros hicimos mil ejemplares de este primer libro Y se vendió en todo el país prácticamente en cuatro meses Luego publicamos otro libro que se llamó Los secretos eróticos de la Hamakasutra Es este Que también tuvo una gran acogida Porque se refería precisamente a las anécdotas Y los comentarios que hacían los lectores del primer libro Posteriormente escribí otra novela Que ha sido una novela de impacto en el mundo De lo que es el rescate de la memoria histórica del conflicto colombiano Y fundamentalmente en los Montes de María Esta novela se llama Desafiando el canto del pájaro de la muerte Y es la historia de una de las familias Quiroztichen Acá en San Jacinto Que durante el conflicto prácticamente perdieron la vida muchos de sus integrantes Y obviamente aproveché para no solamente mostrar los hechos reales Sino también la parte de ficción El cuarto libro es el que les señalé anteriormente Además tenemos publicaciones en muchas revistas Como esta por ejemplo Es una antología muy creativa de prisioneros de la palabra En la cual estamos con un grupo de poetas y escritores Del taller literario La generación fallida de Cartagena Del cual yo hice parte durante varios años Mientras vivía en Cartagena Bueno, la verdad es que yo empecé a escribir Desde que vivía Muy joven vivía aquí en San Jacinto En los años por allá del 60 Del 70 En los años 70 Estaba muy joven Y desde esa época Un grupo de estudiantes Que hacíamos parte del Liceo de Bolívar En Cartagena De aquí de San Jacinto Creamos grupos de teatro Escribíamos poemas Escribíamos guiones para obras de teatro Y también incursionábamos en el tema literario con cuentos Desde esa época yo prácticamente escribía Posteriormente Por efectos de mi trabajo Empecé a trabajar con una compañía hotelera Y entonces me tuve que desplazar por todo el país Y perdí los contactos iniciales Y me dediqué prácticamente a trabajar en el tema de la hotelería Y el turismo en varias regiones del país En San Andrés, Santa Marta Montería, Valledupar, Bucaramanga Y eso me alejó un poco de la parte literaria Y de la parte cultural Hasta que regresé nuevamente a Cartagena A principios del año 2000 Y empecé la vinculación nuevamente a la actividad literaria A través de los talleres de literatura en Cartagena Bueno, realmente la literatura en el país Y en el mundo Afronta un conflicto serio Referente a lo que tú estás planteando Porque estas nuevas tecnologías Permiten sin duda Que los jóvenes sobre todo Estén más atentos a las redes sociales Y a los tweets Entonces esto hace que prácticamente La literatura como tal Las novelas extensas de 500, 300 páginas Como Ulises Como 100 años de soledad O estas novelas románticas Prácticamente ya los jóvenes Casi no se interesan en ellas Entonces los escritores modernos Tenemos O los escritores actualmente Pero no modernos Porque la gran mayoría de escritores Ya tenemos cierta edad Y la verdad es que Tenemos el reto De adaptarnos a esas nuevas tecnologías De tal manera que El uso de estas redes sociales En estos momentos en la pandemia Lo hemos descubierto también Y aunque no manejamos a fondo El tema tecnológico Si empezamos a publicar A través de las redes sociales Nuestros trabajos Y a llegarle a un público joven Que bueno De todas formas A pesar de que no es masivo Hay un interés Que mueve a que la gente Realmente entienda La nueva literatura Y entienda O la vieja literatura La vieja poesía Y todo lo que tiene que ver Con el tema cultural Bueno Desde el año 2016 En noviembre Creamos el taller de literatura En noviembre Se hizo la primera sesión Del taller Con participación De cuatro escritores Hernán Pimienta Mi hermano Adalberto Chamorro Pepe Pimienta Y Argemiro Reyes Otro poeta Unos niños En estos momentos Y arrancamos No había más de Seis Realmente participantes Poco a poco Se fue vinculando Muchas personas El taller Nunca dejó De realizarse A pesar de De las dificultades Más de Una vez Digamos Podíamos Por algún Tipo de inconveniente No hacer la sesión Nos reuníamos Los sábados A las cuatro de la tarde Arrancamos inicialmente Con el apoyo De La alcaldía pasada Donde nos dio El espacio Para reunirnos En el sitio Del salón cultural Lo mismo que El museo Comunitario Jorge Quiroz El Braco Nos facilitó También un espacio Para reunirnos Y cuando Desarrollamos El proyecto Del hostal cultural Inmediatamente Teníamos claro Que el taller Tenía que Venirse Al hostal Y ser La sede Del taller De tal manera Que La gente Que venía Participando Del taller Pudiera tener Cierta relación Con los huéspedes Que estaban Alojados En el hotel Y que de alguna Forma Permitían Permitían Este Que Tuviéramos Los escritores Un contacto Con los huéspedes Que participaban En las sesiones De taller Y participan Y siguen participando Seguramente Cuando volvamos A la presencialidad Porque Pues la gente Le interesa Ese aspecto De estar Prácticamente Presente En el momento En que hay Poetas Y escritores Conversando De literatura O conversando De cultura General Y Huespedes Extranjeros Han tenido La oportunidad De hacer parte De este De muchas De las sesiones Del taller De literatura A eso le encanta De todas maneras A los miembros Nuestros Y a mucha gente Si nosotros Hemos tenido Niños En alguna oportunidad Tuvimos Cuatro O cinco Niños Pero Es bastante Difícil Por los compromisos Familiares Y Sin embargo Si tenemos Jóvenes Tenemos Alrededor De Cinco O seis Jóvenes Entre Los Diecisiete Dieciocho Años Y los Treinta Años Y son Jóvenes Con una Capacidad Y una Experiencia En el tema Literario Además Algunos Estudian La carrera De literatura En la Universidad De Cartagena Y otros Siguen Otras carreras O ya Terminaron Otras carreras Pero Sin embargo Todo el tiempo Han escrito Entonces Hacen parte Integral De nuestro Taller Tal es El caso De Fabián Sarmiento De José Mejía De Lice Carmona De Salvador Hernández Son jóvenes Que realmente Tienen un futuro En el tema De la literatura Como poetas O como escritores De cuentos O novelas Hombre La verdad Es que A pesar De que La literatura No es Un producto Masivo Para ser Adoptado Por toda la comunidad La verdad Es que Es muy Satisfactorio Leer No solamente Leer Sino escribir Y yo creo Que cuando Hay un escenario Como este En donde las personas Tienen la oportunidad De compartir Con Sus escritos Sus creaciones Con otras personas Que tienen más experiencia Sin duda Que Eso ayuda A crear una conciencia Hoy la cultura La literatura Cualquiera Forma De expresión Cultural Tiene que Cumplir un propósito Y en ese sentido Nosotros Los escritores Y los poetas A través de nuestras obras Mostramos una realidad Mostramos Algún problema Que exista En nuestro país En nuestro mundo En nuestra sociedad Y entonces La mejor manera De A veces De expresar El inconformismo La utilización De la literatura Y de la poesía Y de la cultura Es una herramienta Muy poderosa Para que Lleguemos a crear Una conciencia En las personas Bueno Yo pienso Que la obra Que realmente Más ha impactado Y que En estos momentos Este Una editorial De México Se ha interesado En publicar Una segunda edición Es el Amakasutra Estamos en ese proyecto Con Una gran Oportunidad De que Sea Traducida A otro idioma Y vendido En todo el mundo Sobre todo En Latinoamérica Tiene una gran Connotación Y es que Los Los gráficos Están hechos Por pintores De gran Renombre En la ciudad En el país De México Y de Colombia Pienso Que eso Va a ser Algo Extraordinario En el momento Que se publique Esa nueva edición De La Manca Sutra Soy Soy San Jacintero De los Montes de María Soy Soy San Jacintero De los Montes de María Freddy Chamorro Sigue su vida En medio de poemas Y escritos Hoy en Soy San Jacintero Nos contó Facetas de su vida Soy Marina Montes Herrera Gracias por acompañarnos Soy Soy San Jacintero De los Montes de María Donde al son De locaiteros Se hacen hermosas Artesanías Soy Soy San Jacintero De los Montes de María Soy Soy San Jacintero De los Montes de María De los Montes de María